El regidor de turismo en el municipio de Benito Juárez, Julián Aguilar, manifestó que urge que exista un seguro para el turista, en el que han habido casos de que algún accidente le cuesta un ojo de la cara a los paseantes y hasta han tenido que vender propiedades para poder pagar los costosos hospitales en Cancún. El concejal dijo que recientemente con la visita del Cuerpo Diplomático de Argentina se planteó la situación de dar atención a los que nos visitan. Es una necesidad que existe para todos los turistas, sin embargo, el tema nos lo ha solicitado y lo ha puesto sobre la mesa la Cónsul de Argentina. Ella, en la última reunión que tuvimos para la inauguración de las oficinas del Consulado Argentino aquí en Cancún, una vez más nos pidió que revisáramos la factibilidad para poder ofrecer a un bajo costo, a un costo considerable, un seguro temporal para los turistas que nos visitan desde Argentina. En dado caso que nosotros pudiéramos conseguir esta posibilidad, por supuesto que estaríamos buscando que se extienda a todos los turistas. Por parte de las autoridades estarán haciendo gestiones para ver de qué forma sería la óptima para la atención de los turistas, donde han habido varios casos de accidentes que ni el hotel ni la agencia de viajes se hacen cargo de ese tipo de percances ocurridos y por el contrario, los mismos turistas tienen que pagar. Esto ya existe en algunos países y es darles como mejores garantías, sin embargo, la salud como tal es un tema que sale de las manos del municipio y tendríamos que hacer gestiones ante otras instancias para ver qué tan posible sería y sobre todo cuáles serían las condiciones en que se podría dar. Pero estamos trabajando en ello para poder atender esta petición. Con imágenes de Javier Valladares, Juan Carlos Mendoza, Notivisión.